El pasado sábado se celebraba también el Pleno Especial de Constitución del Ayuntamiento del Palmar de Troya. Los once concejales electos juraron o prometieron su cargo y posteriormente se procedía a la elección de alcalde, siendo reelegido para el mandato 2023-2027 el socialista Juan Carlos González, candidato de la lista del PSOE, que fue la más votada en los comicios del pasado 28 de mayo, obteniendo la mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento del Palmar de Troya, al recibir los nueve votos de los concejales de la lista socialista. Tras prometer el cargo, el ya alcalde del Palmar de Troya en su discurso tuvo un recuerdo especial para esas personas que a finales de la década de los 90 iniciaron el movimiento por la independencia del Palmar, naciendo el Grupo Independiente del Palmar, JIP, que en 1999, al lograr 1.164 votos, su concejal en el Ayuntamiento de Utrera se convirtió en la llave para otorgar la mayoría absoluta al PSOE. Sin ese movimiento y el trabajo de esas personas que lograron en 2003 ser entidad local autónoma, no habría sido posible que en 2018 el Palmar de Troya se convirtiera en el municipio 106 de la provincia de Sevilla. González se dirige a los concejales que forman la Corporación Municipal para que en este arranque de mandato, unidos y cargados de ilusión, trabajen por hacer de su pueblo un pueblo más acogedor, con mejores infraestructuras y mejores servicios. González reconocía que queda mucho por hacer, pero que no le cabía ninguna duda de que juntos iban a hacer posible que el pueblo avanzara en crecimiento y desarrollo, marcándose como prioridad la vivienda, el desarrollo económico, el empleo y seguir poniendo en valor el patrimonio municipal y cultural del municipio. Por último, González se dirigió a sus vecinos, a los que les dijo sigue estando a su disposición, con las puertas abiertas como siempre, expresando su orgullo por ser el alcalde del Palmar de Troya, algo que le honra para seguir trabajando para todos ellos. Por primera vez en la historia del municipio sevillano más joven, el Partido Popular ha obtenido representación con dos concejales. El portavoz popular Eduardo Gómez, en su intervención, se dirigió al pueblo para que en ellos vea una herramienta útil cuando tengan alguna propuesta o sugerencia.